1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 15 16 18 18 18 19 19 20 20 20 21 20 20 21 20 21 21 22 22 21 20 22 23 23 22 21 21 22 23 22 Que se acaban de tigar Si corro listo que es la mía Salió el sol Primer la boca y el alcohol Impréndelo Esto se salió de control Síguelo Taro de man Prepare agua pa' la seca Todo el mundo empatilla En la discoteca Te sacas down Prepare agua pa' la seca Todo el mundo empatilla En la discoteca Empatillao Ellos que olvidarme de ella Por eso amo 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 Por eso amo